Nos dirigimos como Conferencia Episcopal Boliviana junto a la Comunidad Internacional y la Conferencia de Embajadores a todo el pueblo boliviano en este momento tan difícil y álgido para nuestro país. Inicialmente nos dirigimos a la Policía y a las Fuerzas Armadas para que desde su responsabilidad constitucional puedan ofrecer garantías para la pacificación del país, de manera especial resguardando los bienes públicos, resguardando la vida de las personas y que todo acto se desarrolle en plena pacificación y paz. También nos dirigimos a los fiscales prepuestos a garantizar el orden y la ley. En este momento parar las aprehensiones, respetar las garantías y derechos personales de todas las personas, de manera especial de políticos, dirigentes, directores, diputados u otras personas de ambos o todas situaciones políticas que hay en el país. Esto para no crear ulteriores dificultades y movimientos dentro de la población. Y al final llamamos a todos, a todo el pueblo que está presente en Bolivia, personas de buena voluntad, para que vivamos este momento tan álgido y tan difícil con tranquilidad, evitando desmanes, evitando que personas infiltradas puedan alterar el clima de paz y que todos podamos poner un granito de arena para la pacificación del país. El Señor de la vida, el Señor que nos regala la paz, el Señor que nos llama a la paz, nos pide a todos nosotros que seamos constructores de paz, desde las Fuerzas Armadas, los fiscales y todo el pueblo que quiere realmente vivir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!